¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que anden bien, llevando genial. ¿Quién les habla? Matías Martínez. Si te queda más fácil, me podés decir Matz. Y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un dembow dominicano. Como ya sabemos, o por si no sabían, el dembow en realidad se le denomina por su estructura rítmica, más que nada por su patrón rítmico. Y sí, porque en realidad el dembow es la figura rítmica del reggaetón, el danjal, el mombatún, entre otros. Pero todos sabemos que el dembow dominicano que todos conocemos es el género que hace alfa. Y sí, es el género alegre, picadito, inclusive si nos ponemos a escuchar las canciones de alfa vemos que algunas son más picadas que otras, pero el patrón rítmico es siempre el mismo. Lo que sí vemos, por ejemplo, que a veces armónicamente usan arpegiados, a veces inclusive hay progresiones de acorde, a veces simplemente la melodía es lo que va llevando la armonía principal, o inclusive vocal chops. Hay de todo, está bueno, está muy copado, me gusta, así que nada, más o menos con lo que anduve escuchando, les voy a traer un videito mostrándole pista por pista cómo lo armé, para que ustedes saquen sus propias ideas y bueno, puedan hacer sus propios beats. Así que amigos, sin ir más lejos, vamos ya con el video. Ok amigos, ya estamos acá en el FL Studio. Y bueno, como ven, es un proyecto no tan grande, la verdad tiene poquitas pistas. Igualmente, quiero aclarar que esto es algo bien sencillo que hice, lo hice solo para el video. Por lo tanto, inclusive ni los cortes quizás lo tenga, pero si les muestro pista por pista se van a sacar ustedes altas ideas, porque nada, les voy a mostrar más o menos cómo armé todo. Así que nada amigos, primero que nada, proyecto en 119 pms, más o menos, más o menos. Podés hacerlo sin problema un poquito más, un poquito menos, que va a quedar bien igual. Nada, por las dudas les digo. Muy bien, y ahora sí, arrancamos. En la primera pista lo que hice fue un arpegiado. Acá algo importante, como dije anteriormente, escuché muchos temas de Onda Dembow y vi que algunos usan arpegios, otros simplemente van llevando, como un contratiempo, como si fuera reggaetón, obviamente que más picado, ¿no? Pero me pareció que lo más característico era ser tipo arpegiado y alguna melodía, así que nada, fue lo que hice. Bien, vamos a entrar acá en la primera pista. ¿Qué es esto? No se asusten, ven muchas notas, pero en realidad, en realidad, es esto, que ven abajo. Y yo lo que hice, nada, lo octavié para arriba. O sea, hay una octava, todo está idéntico, por eso es como que hay muchas notas, pero en realidad es un arpegiado sencillo. Ahí lo seleccioné para que vean. Tonalidad do mayor, en realidad es un acorde do mayor y re mayor, do mayor y re mayor. O sea, más que sencillo, lo fui arpegiando, que suena algo así. Eso es un sintetizador, obviamente. Utilicé el Seram. Bueno, nada, un preset por acá, que lo están viendo en pantalla, PL Down Picture. Nada, me gustó, me gustó. Y bueno, hice ese arpegedito, que es la primera pista. Bien, la segunda pista, que como ven arranca más para acá, creé una melodía, una pequeña melodía y sencilla melodía, que hace lo siguiente. Y acá hice lo mismo, como ven, mire, la melodía es esta y yo la dupliqué para darle una coloración de sonido mejor, ¿ok? Que me gustaba más como sonaba. Bien de bien, o sea que básicamente si venimos acá y sumamos, vamos acá que es donde lo tengo todo, sumamos arpegio y melodía, viene sonando algo así. Próxima pista, lo que tengo es un 808, que básicamente lo cargé al channel rack, o sea, le creé un paster acá, lo cargé al channel rack y lo hice desde el channel rack, ¿ok? Vamos a entrar acá. Es algo también sencillito, ¿no? Precisan auriculares o parlantes para escucharlo con el celular, no creo que escuchen esto, les digo por las dudas. Bueno, capaz que sí. No son frecuencias tan bajas. Bien, ¿están viendo acá? Próxima pista, en esta pista tengo una vocal, pero es apenas, o sea, escuchen, escuchen. O sea, no llega a ser ni un tono, o sea, no tiene ni una nota en realidad, inclusive el melody ni me detectaba porque es tan cortita la vocal. Nada, me pareció interesante ponerla de relleno, creo que en algún beat que otro escuché que había algo muy similar. Y bueno, por eso lo agregué, ¿ok? Como ven acá, lo dejé acá al principio, después lo saqué porque nada, como para una estructura así nomás. Todavía, inclusive, no es tan inestructurado del todo, ¿no? Pero bueno. Próxima pista, vocales. Esto sí, hay unas cuantas pistas que veo que usan bastantes vocales. Y bueno, y hace lo siguiente, fue una vocal que encontré por ahí, la verdad, una librería que tenía. La corté y quedó así. Inclusive, no les quiero mentir, creo que esta vocal la encontré en una librería de funk. Y la usé para esto, ¿ok? Ok, esto es lo que hice, creo que en sí la voz estaba creo que en do sostenido. Y yo nada, si le doy doble click, como ven, le bajé un poquitito el pitch. 48 cent le bajé, se ve que estaba ahí. Casi en do sostenido, le bajé un poquito el pitch para que quedara en do, totalmente en do. Y nada, bueno, quedó así. Nada. Próxima pista, ahora arrancamos en lo que es percusión, ¿bien? Acá en la primera pista de percusión tengo un kick, polenta, bastante polenta. Que se ve que encontré en una librería de dembow. Inclusive creo que una librería gratuita tampoco fue una librería que yo haya comprado, la encontré por ahí en internet. ¿Bien? Después abajo tengo un snare, ¿ok? Que acá hice dos patrones. El clásico. Les voy a dejar el key para que se guían un poquito, ¿ok? Voy a hacer zoom. Ok, hago este zoom para que ustedes vean la posición. Es como en el reggaetón, esa es la realidad. Solo que está más picado, obviamente, ¿no? Estamos trabajando 119 BPM. Y abajo tengo otro snare que hace lo siguiente. Que es un snare más medioso, ¿ok? Si lo sumo a los dos, logre esto. Ok, si lo sumo con el kick. Bien. La variación que tengo es que si adelanto un poco más acá, acá simplemente le puso un snare más cada tanto. Acá, como ven, esto te ha posicionado aparte. Este te ha posicionado. Acá está de nuevo. Y si pongo play, hace que quede un poquito más picadito. Ok, por ahora viene bien sencillita la cosa, ¿no? Bien. Abajo de todo, un hi-hat. Lo hice con los patter. O sea, lo hice con el secuenciador del FL. Acá tenemos el hi-hat, como lo hice. Como ven, es 1, 1 libre, 3, 1 libre, 3. Igualmente, esto es a gusto. Ok, a ver, esto es a gusto. El hi-hat en realidad, si ustedes ven que queda bien de una forma u otra, le sacan alguno o le agregan más. Esto es arte, paz. No se cierren en que está bien o está mal. No hay un libro de cómo hacer dembow. Obviamente que hay que seguir ciertas características del dembow. Pero en lo que es complemento, lo ideal es que a ustedes les guste. Que quede lindo, que quede escuchable. Así que es eso. Nada. Próxima pista. Shaker. Es un shaker. Pip, pip, pip. Vamos a hacer zoom. Pensemos, acá lo que hace es pega con el kick, pega con el primer snar. Aquí. Ahí está. Pega con el kick, pega con el primer snar, que está acá. Y después pega con el segundo kick. Después con el segundo snar, no pega. Y bueno, después se repite. Pega con el kick, pega con el primer snar, pega con el segundo kick. Y con el tercer snar, no pega. Y hace más o menos esto. Que fue para darle un poquito de vida ahí. Ok, darle un poco más de movimiento. A veces está bueno esto de agregarle algo a... Si tenés una secuencia. En el reggaetón lo mismo. Tenés dos snar, bueno, le agregarás algo a uno. Como para darle un toquecito, un brillo diferente. Cheto. Cheto mal. Ok. Bien. Ahora, próxima pista. Tengo shaker 2. Es otro shaker. Que por lo que estoy presenciando, lo que hice fue acá. Acá lo dejé a golpe. O sea, pega junto con el kick también. ¿Vieron? Y está el de arriba, ¿no? Pero... Es como un shaker... Es más high, ¿no? Es como un shaker medio comprimido. Parece más un hi-hat. Pero bueno, no importa. Y acá en la intro hice... Ajá. Le hice kick. Snar. Y bueno, donde diría el kick es nar. En realidad kick... Como ven acá arriba no hay kick en realidad. Pero bueno. A metrónomo y después nar. Metrónomo, snar. Acá sí le puse en todos los snar y queda algo así. Vamos a agregar los snar. Y el otro shaker que había puesto acá arriba. Que les mostré hoy como iba. Acá también lo agregué como vieron. Y acá está solo en el... A ver... Acá en los primer snar. Lo mismo. Este otro shaker. ¿Para qué vamos a ver? Bien, me vienen siguiendo. Les estoy intentando mostrar todo más o menos... Nada, para que puedan entenderlo y sacar ideas. Después acá abajo ya tengo más percusiones. Acá tengo esto. Es un complementito que encontré ahí entre todo el quilombo de librerías. Vamos a hacer zoom. Para que miren, para que vean. Clarito va como llevando algo ahí también. Percusión, no se asusten. Vamos probando. No es para enloquecerse. Abajo tenemos... Una percu que lo que hace es como si fuera el snar. Acompaña el snar. Ok. Y acá, como ven por acá le agregué... Le di un toquecito. Acá le agregué uno en el medio. Vieron, bueno, nada. Pequeña variación nomás. Snar, snar. Snar y variación. Dos rapiditos. Bueno. Bien, abajo tengo bonguitos. Es un sample en realidad. Un snar metálico ahí. Que esto creo que lo saqué de una librería que nada que ver. No sé si no era una librería fiestera o algo. Que hace lo siguiente. Muy bajito volumen. Esto quiero aclarar, ¿no? Ahora cuando escuchemos el final. Pero yo ya le hice. No le hice una mezcla, pero sí los volúmenes. Le hice la parte de los volúmenes, sí. Le hago zoom si quieren. Pero sencillita la cosa. Ok. Y después acá en la última pista. Que esto lo tengo solo acá en la intro. Es un efectito. Percusión FX. Ahí es un efectito. Que como ven juega bastante el estéreo. Es como que una pequeña percusión juntito con un pequeño hat, hi-hat. Ahí muy, muy todo. Está muy procesado, ¿no? Muy procesado todo. Pero que queda got. Queda copado. Bien. Y bueno. Y después están los famosos que siempre que hago videos lo muestro. Que son los up filter o down filter. Que hacen efecto de subida y bajadas. Y algún que otro platillo. Pero poca cosa. Porque nada. Lo hice bien sencillo para el video. Así que nada amigos. Le intenté mostrar pista por pista. Así que vamos a escuchar todo. A ver qué onda. Cómo quedó. A ver si les gusta. No se olviden. Si les gusta. Suscríbanse. No sean malos. Que estos videitos los voy a seguir haciendo. Si ustedes quieran. No, obviamente. Así que nada. Vamos a escuchar a ver cómo quedó esto. Y nada. Escuchemos. Esa es vocale amigo. Dembo, dembo. Ok. Ahí terminó. Ni final le hice amigo. Ni final le hice. Ok. Ok amigos. Espero que les haya gustado este video. Como siempre. Te agradezco un montón. Con tu like y tu suscripción. Si querés te pinta seguirme en mis redes sociales. Ahí te espero. Nada amigos. Gracias por el tiempo de ver el video. Obviamente. Como siempre te digo. Y espero verlos en el próximo video. Bye.